...cambios aportados por el gobierno nacional es la modificación en el esquema de retenciones para las economías regionales, aquellas que exportan sus productos o sus bienes. Y aquí Mendoza se ven en una crucijada, porque si bien el ajo no va a pagar retenciones, por ejemplo, pensaba, ¿no? O las frutas frescas, si el vino, que es nuestra industria madre, que del 15%, si bien baja el 8, es el 8. A ver, no pagaban retenciones. Claro, por una decisión de masa. Una de las sorpresas de Milley fue un impuentazo, tremendo. Después pidió disculpas y dice, nos duele. En ese video que mostrábamos el viernes, ¿no? Pronto lo vamos a resolver, pero lo tenemos que hacer. Bueno, hubo presión de la mesa de enlace, hablaron con Vilela, concretamente que es el secretario que está a cargo de toda esta área, y hubo algunas modificaciones, por ejemplo, los derivados de la soja. Atención con esto, que hay enojo también en el campo. Sube del 31 al 33. Y del vino, que no teníamos nada, pasó al 15, en un Santiamen y ahora al 8. Bioeconomía se denomina la cartera. Secretario de Bioeconomía. No, sí, era de la agricultura, Vilela. Sí, Bioeconomía. Para que conozcamos a estos funcionarios que no los conocemos, ¿no? Este es el señor que anunció hoy que al vino le queda la retención del 8%, aunque al resto de las economías, cero. En algunas y en otras sube. Le subió al vino. Bueno, en el caso de los derivados de la soja. Derivado de la soja. Aceite, por ejemplo, y harina creo también, vinculado con la soja, eso sube. 33%. Esto es lo que dice la industria del vino, mirá. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, desde el momento mismo en que se instauraron, solicitando que no se apliquen retenciones porque no le corresponden. Fundamentalmente porque es una industria, la vitivinicultura, de alto valor agregado, es una economía perteneciente a las economías regionales, es de alto valor agregado. En este sentido hemos desarrollado mercados en todo el mundo, vamos a más de 130 países y consideramos que no nos corresponden porque así lo indicaba el decreto que dio origen a las retenciones y porque además los países con los que competimos en el mundo no aplican retenciones a sus productos al nivel de exportaciones. ¿Cuáles podrían ser los efectos de retroceso en este tema? Se representa una disminución en el tipo de cambio al cual se liquidan las exportaciones. Entonces, nosotros tenemos hoy un incremento en el tipo de cambio al cual se importa, hay un cambio en el tipo de cambio importante al cual se liquidan las exportaciones, pero al aplicar retenciones es disminuir ese tipo de cambio y obviamente que afecta la ecuación de rentabilidad de las empresas. Pausa. Pausa. Gracias.